Sábado 2 de Febrero, Mescalar de Orlando Penas, penas y penas Celebrando el Mes del Amor y la Amistad Llega desde Tierra Caliente El grupazo Imperio de Michoacán Que encuentran en su camino Imperio de Michoacán Y a la mujer del preso que murió en el hospital Además, DJ Morro Y en la animación, DJ Corona Todo el mundo entra gratis, gratis Hasta las 9 de la noche Sábado 2 de Febrero llega Imperio de Michoacán Mujeres toman mixed drinks a 2x1 Hasta las 12 de la noche Especiales en cubetas de cerveza toda la noche Y el tequilazo de medianoche a solo un dólar Ven y conoce el mejor lugar de Orlando Las mujeres más bonitas y el mejor ambiente El Mescal Bar 2346 On Right Roll Orlando, Florida